¡Suscríbete al canal! Fue perfectamente mi primer carro Porque tuvimos un encuentro con el dueño actual Encuentro Así que bueno, este Quiero hablar acerca de eso, mientras estaremos jugando un poco De Black Ops 2 en el fondo, ya que Como acabamos de terminar esa etapa Del beta de Black Ops 3, pues por qué regresar un poco A los orígenes Perdón, de dónde viene Ese super juegazo que dimos Bastante, pues disfrutamos bastante Por dos semanas, así que bueno amigos, esto es el jueves De la vieja escuela Bueno amigos, como todos sabrán, pues el El primer carro que tuve fue Fue un carro muy sencillo dentro de lo que cabe A mi, antes de decirles que carro fue Como les digo, ya mucha gente sabe cuál es Pero a la gente que no lo sabe Antes de decirles cuál era Quiero explicarles el por qué me gustó este carro Y por qué tenía ganas de uno de esos El carro es un pointer Volkswagen Pointer, en lugares como Argentina, o como en O como en Brasil, le conocerán como Gol Y ya se va a ver muchos mexicanos que van a decir ¡Banque! Pero si existe el Gol y no es el Pointer Chavos, el Pointer Originalmente en Argentina Y en Brasil Era el Gol Cuando llegó a México Separaron los dos carros en diferente Digamos, en diferente línea Para venderlos por separado Sin embargo, el Pointer y el Gol Es el mismo carro Nada más que estén enterados Porque luego lo van a querer corregir Así que mi primer carro fue un Pointer Era la segunda generación Que había en México A nivel mundial Creo que ya era como la cuarta generación Y este carro Fue un gusto que yo Que mi padre me pudo dar Para poder irme a la escuela A la prepa Y llegar así En ella bien Bien pachucón A la prepa Llegar acá con las chicas Y hola nena Te invito a dar la vuelta Y la nieve Y la chica Pero la verdad es que No, si, si Después de bastante el carro en la prepa Tener un carro en la prepa Obviamente ustedes saben Que es algo que Que es un privilegio Y bueno Mi padre tuvo la bondad De regalarme un cumpleaños Cuando cumplí 10 años Así es, chavos Yo comencé a manejar A los 10 años Pero la historia del por qué Por qué comencé Con un Pointer Con las ganas de un Pointer Fue originalmente Porque un día Así totalmente random Totalmente aleatorio Me invitaron a dar la vuelta Así nomás Y dando un rol En Colima le llamamos Dar un rol A irte nada más Así como que Caminar al centro O bueno No caminar Sino como a A manejar un rato Allá rumbo Al centro de Colima Y Dedicarte un rato Así como que A Que te vean manejar Básicamente Así como Como la costumbre De ir en el centro Así como caminando Vamos aquí Con el carro Y durante este recorrido O este tour O esta vuelta O este rol O como quieran llamarle Bueno pues ahí resulta que Justamente Me subí a un Pointer De un Cuate conocido Que apenas Como que me acababa de presentar Y era de Vamos a dar el rol Y yo Pues arre Vámonos Y este Pues ahí fue donde Donde Subimos a un Pointer Era un Pointer GTI Lo cual era Era una versión Era como una versión Más De lujo Entre comillas Tenía un poco más De equipo Por así llamarlo También Y en ese Pointer Bueno fue donde El primero que me subí En la vida Y dije Wey está bien chingón ¿Saben qué fue lo que más Me llamó la atención? No fue en sí el carro Fue realmente Fue realmente Este El tablero El clúster O los instrumentos En una combinación De colores que yo me enamoré Un azul con Un azul con 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 rojo Bastante brillante Bastante Mírame chiclaminamente Así que Vaya que Que me encantó O sea fue así como que Yo wow Yo quiero Yo quiero ¿No? Este Y eso fue lo que me gustó Fue realmente El color del tablero Lo que me llamó más La atención De este carro Y obviamente En esa época Yo no conocía mucho de carro De hecho no sabía Absolutamente nada De carros Era un neófito Un completo Y Eh Bastante raro Neófito En el término De carros ¿No? De todo esto De los carros Este Bastante Bastante Locochón Oh my god ¡Ay! ¡No! ¡Chuda! ¡Ja, ja, ja! Ok Así que Como les digo En realidad Fue más amor A los colores Que otra cosa Y no colores del carro En sí Sino los colores del tablero Lo cual Me enamoraron En esa época Como te digo No conocía de carros Y pero Obviamente los jetas Los golf Y también los pointed Y creo que también Los derbys También tenían esa Combinación de colores Que era azul con rojo Así que realmente Fui el noob Que no sabe nada De carros Y que le llamó la atención Cualquier otra estupidez Menos en sí El carro Y así fue como enamoré De ese Glamuroso Y hermoso Puente Además de que yo pienso Que yo también tenía Como que la idea De que De que era un carro Económico Que no era muy caro O sea No estaba pidiendo Un pinche Ferrari Que evidentemente Lo veían las posibilidades En cierta forma Después mi padre Me dijo Que no me podía Pagar algo tan caro Como eso A pesar de que De que fuera semi nuevo No podíamos llegarle Ese precio Y entiendo En cierta forma Que mi padre También lo hizo Con el afán De De que No tuviera un carro Tan costoso Siendo mi primer auto Porque pues era Donde iba a aprender A manejarlo Donde yo le iba Le iba a regar En caso de que chocara Lo que fuera Y iba a aprender la lección Así que Lo ideal Era que iba a ser un bocho Y es lo que mucha gente De repente me preguntan Este En mis streams Es que aquí me recomiendo Como primer carro Me recomiendan Que este Me preguntan Que carro es el mejor Como para ser El primer auto Y yo siempre les digo Que pues que un bocho Está chido Además de que Prendas mucha mecánica Con él Porque luego fallan Y es como que Voy a aprender Acerca de mecánica Vamos a arreglar El bocho yo solo Hágalo usted mismo Y así es como Pues el bocho Es una buena opción Como primer auto Sin embargo Fue más adelante Cuando Era un día Me acuerdo que fue un día Normal Yo fui a la escuela Atragreso de la escuela Estaba comiendo Con mis padres En casa Mis papás En Colima Y en eso Tocan la puerta Fue poco Después de un cumpleaños mío Por ahí de septiembre Más o menos Como por estas fechas Y tocan la puerta Y me dice No me quedo levantar Vento a abrir la puerta Y dije Va Déjame ver quién es Abra la puerta Y me Ah Estaba una mujer Una señora Que me dice Oye ¿Tú eres Luis? Y yo Sí ¿Qué se le ofrece? Toma Ahí te van sus llaves Yo ¿Llaves? Sí Ese es tu nuevo carro Así Cañón ¿No? Cañón O sea Mi primer auto Pues era un pointer Rojo Hermoso Dos puertas Era un pointer El más básico Que en ese tiempo Se llamaba Creo que era El pointer Fue a partir del 2001 Así que ese anteriormente Era como un pointer MI Que era como uno básico No tenía dirección hidráulica No tenía aire acondicionado No tenía videos eléctricos No tenía absolutamente nada Más que un motor Y cuatro ruedas Y así Punto Y señores Eso fue uno de los días Más felices de mi vida Como les digo Yo realmente no sabía nada de carros Yo no tenía la intención De saber nada de carros Honestamente Oh my god ¿Fue una colateral? Uh Uh Y Eh Pero sin embargo Con ese carro Pues aprendí bastante de autos Sinceramente Aprendí bastante Eh Y fue porque No tenía absolutamente Conocimiento alguno de autos Ni siquiera tenía el interés Yo pienso de De saber nada de autos Y fue como A todo el mundo le pasó ¿No? A la película esa De Rapid Furioso Pues fue que Hola a todo gas Tío A todo gas Pues fue la que despertó Con esa espinita en la vida ¿No? De que bueno Y fue la que despertó Algo en mi Que realmente hizo Que me apasionara tanto No recuerdo ni como Ni donde Pero me acuerdo que Saliendo del cine Quise Decidí Aprender de autos Ustedes me conocen perfectamente Saben que amo los autos Y es la pasión más fuerte Que he vivido En toda la vida Incluso En ese inter De que me compro O me compraban el carro A haber sido Este A convertirme en un fan De autos Llegué a ir a un viaje A Europa señores Llegué a ir a un viaje A Alemania Estuve en la maldita Planta de BMW Y no sé nada de carros No tenía interés En carros Hoy en día Me arrepiento Tanto Lo hermoso Que hubiera disfrutado Estar En la planta Oficial En el museo Oficial De BMW En Frankfurt Y poder Y poder Haber disfrutado Un poco más De estos Hermosos Vehículos De cuatro ruedas Y consecuentemente Ese Perdón Ese carro Fue mi primer carro Que modifique Donde aprendí Y tuve muchos errores Al haber modificado Pasé de Racer A ser No tan Racer Pero bueno Eso Vamos a dejarlo Para otro episodio Porque conocerán El primer carro De Ganke Que fue modificado En otro capítulo más Del jueves De la vieja escuela Pero bueno Eso fue todo Por el día Después que les haya gustado Recuerden comentar Dejen like Discripción De hecho Recuerden dejar en los comentarios Que tema Los voy a hacer Para el siguiente jueves De la vieja escuela Yo soy Enkeme Y me despido Que estén muy bien Chao Chau Chau